La partida de la última carrera del año del turismo carretera, atención con Ortelli. Sebáforo rojo que pasa, verde, tiembla, eh. Tiembla el pavimento de la plata, va, va Alguri, va Alguri por afuera, va Alguri por afuera. Lo que intuíamos se cristaliza. Está Alguri por afuera en el primer lugar cuando Ortelli ataca por afuera y va por el tercer puesto. Va Ortelli por la victoria Así está partiendo la señalización Última vuelta de carrera emotivo Final de carrera El Gurí Martínez resiste, aguanta Va camino al campeonato histórico Gurí, histórico como hace 11 años Aquí Guillermo va por un poco más de gloria En una carrera extraordinaria El Ortelli se le viene encima El Gurí Martínez y lo ataca en el Curbón Galazo 18 centésimos Con la oportunidad de Ortelli en la vuelta anterior Ya está en la última vuelta Camino a la segunda corona A la primera Copa de Oro de Martínez Celebran en la provincia Se escuchan desde las limítrofes Algunos en el río Uruguay Otros en el Paraná Vayan preparando la vitrina en la casa de Martínez Ahí marcha la Copa Me saco el sombrero Aplaudo ante el talento La capacidad de estos dos veteranos pilotos Que le han entregado al automovilismo Un final maravilloso En este 2015 Va a ganar Ortelli Pero va a ganar Martínez En lo que hace la carrera Realmente además El campeonato Pero ganó ¿Sabés quién? Fundamentalmente El automovilismo Pablo vamos contigo Que cada hincha Le ponga las palabras Que quiera Lo de Martínez Es colosal Casi a los 50 años Otro título del TC Jorge Luis La gente enloquecida de alegría Otra vez Omar Martínez Vic campeón del TC Era poco uno Era poco uno Merecía un poco más Por lo que ha significado En los últimos 20 años Para la historia De esta categoría Tan popular Para los fanáticos de Ford Allí están sus hijos Que eran criaturas Cuando el Gurí logró Aquel campeonato En 2004 Hoy son adolescentes Y entienden exactamente La dimensión De lo que significa El Gurí Para todos los hinchas De Ford Para todo el automovilismo Y disfrutan también De este momento Con su papá Que ya en la recta final De su campaña deportiva Vuelve a emocionarse Como en aquella oportunidad Que agita el puño Que le sobraba Con ser segundo Pero no traicionó Su forma de correr Su estilo El Gurí Martínez Se lo aguantó A Guillermo Hortelli Entregando un espectáculo Extraordinario En la última carrera De un año También memorable Para el turismo carretera Había que ser muy grande Gurí Para abatirlo Hortelli Había que ser muy grande Para destronar Al gran campeón Matías Rossi Guillermo Hortelli Atacó Dejó todo en la carrera No fue suficiente Pero dejó también sentado Que está con ganas De volver a pelear Cada uno de los campeonatos En los que está cerca Y el Gurí Martínez Con lágrimas en los ojos Vuelve a entregarle A los hinchas de Ford Una alegría Parecida a aquella Once años atrás Gurí En la vuelta de honor La gente se vuelve loca Y cierra el paso Del auto amarillo Y otra vez Como en aquella oportunidad En Entre Ríos Saben de que lo ha logrado Otra vez El gran referente deportivo De la provincia Otra vez La información Las voces De los relatores Que salen de la televisión Y de las radios Saben que lo ha logrado Y la alegría Va por Paraná Y va por Concordia Y llega a Villaguay Y saben en Concepción Del Uruguay Del Uruguay También que es bicampeón Argentino del TC En Rosario del Tala Que lo vio nacer La alegría está instalada En Gualeguaychú Sida de alegría Al ver al gran referente De la marca Hacerlo otra vez Logró el campeonato Del TC Era poco uno Está bien La historia Lo tendrá con dos Omar Martínez Es el campeón argentino De turismo carretera Muchas gracias Muchas gracias Campeón Campeones Trayectoria Opinión Y conocimiento Campeón Campeón Campeones Adiós Campeones 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 Gracias por ver el video.